No, 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 déjame la mía, hombre, si está bonita a mí me va a hacer caso, no miras que le voy a comprar un carro, pues, cual paja, man. Sí, son los casacas, son los dos, hombre. ¿Y con qué le vas a comprar el carro? Son los casacas, mira cuánto pito traigo, vos, mirá, otra rosa, cariñera, por favor, otra, 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 otra. Eso, se le vemos, pues, eso, ve, ufa, ahí están de pista, ahí. Salud, salud, no, pero ya tanto, tanto, muchas menos ya está, ve, miren mi reloj, ya está, ve. Ah, sí, vos ni reloj tenés, ve. Bien, mira, ahí está, ahí medio lo miro, ya, pero ahí está. A vos, ¿cómo tu mamá te va a regañar, por eso te querés? No, hombre, es que ya está, ve, bueno, yo ya me voy, vamos, hombre. No, hombre, no te encaminamos, hombre, al último, ve, al último, ve. Al último, ve. Vamos, ve, vamos, ve. Mira, 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 mira que no se acudirá estar creo que es bien vos me venís para acá me sentí a ser una hora de la noche como más preocupada estuve ahí en la calle a ver haciendo qué mira, tenís todo hasta final como que asomado con tus amigos con mis amigos celebrando papas pero estoy cansado me ha quedado un microdío ¿verdad? quiero que hablemos mañana ¿qué plano? porque tu mamá estaba preocupada ni siquiera hubieras hablado como que a las cuatro y media de la mañana sí, pero usted no se preocupe estoy con mi novia con mis amigos ahí celebrando me voy a dormir me ha quedado un microdío ¿cuáles amigos? esos no son tus amigos o sea, por el interés hay un dinero hay muchos anda a costarte a las casallas y a llevarlo mañana ¿qué dinero? me va a gastar con él el pequeño pistón ¿me da? ¿sí? ¿sí? ¿qué es el pistón? porque andaba así el montón que el montón que te doy ¿qué lo ha hecho? me va a gastar la puta de la edad no mira que tengo novia tengo amigos no me alcanza el poquito de la edad la edad de la edad no me alcanza de la edad no me alcanza no me alcanza Papá, papá, yo ya voy a trabajar. Mi hermano, pues si está descansando, porque yo ya no sé, porque yo ya no sé, porque yo ya no sé, porque yo ya no sé. Porque yo ya no sé. Porque yo ya no sé. Mire, porque si está descansando, díale que me gano, me gano a ustedes. Yo ya no sé. Yo ya estoy acá. Bien, me voy a decir, si, me voy a decir, ¿Vale? vamos a empezar con una de suda 12, cada uno va a enseñarme. Bájate, tenemos calor. ¿Qué, no te diste, amor? Ah, por tanto, que pasó, porque aquí es una tarde, nos llegan con amigos, a los niños. Vamos, señor. Haz una copita, vamos a estar ahí con los amigos. Con tres distancias. Que copitas, sin mirar cómo estás todavía. Ay, al rato me va, no entiendo. Vamos a platicar, vamos a comer antes. Para estar ahí y platicando. A contarme que eres tu mamá preocupada, y no sé, hasta siquiera le has llamado, porque hay una abrigida, que te había pasado algo, que te había tocado el cargo, que te había muerto, no sé. No, papá. Y yo no tomé muchos, un poquitos, un poquitas, mamá. Estás tranquilo, usted no se preocupe. Pero, mamá, es tu hermano también. Pero no creo que ya va a venir el trabajo. Así que eres, hubiera estado con él trabajando, pues, a saber esto. Tienes todo, no sé, no hace falta. Te voy a trabajar. Llego a ese mi hermano aburrido ahí encerrado. No, papá. Yo soy alegre, papá. Ahí tengo a mis amigos, y yo de no estar ahí encerrado como él. Ah, mi hermano, mi hermano. Solo de ejemplo me lo quieren ponerme. No me voy, ah, no. ¿Qué onda vos? ¿Dónde andás? Pues, eh, creo que en la cartera, vos. Seguís ahí dos de anoche vos. ¿Seguro? Ahí con ocho días estás todavía. Sí, sí, vos. Espérame, porque yo está llego, vamos a platicar con vos. ¿Quién va a platicar? ¿Yo está llego? Vale. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, sí, vos. Me duele la cabeza. Ay, bien, que a vos. Yo pude ir a aguantar. Ese es mi papá, vos. No, hombre, vos. Puro bruto, vos. Ya te hubieras ido de la casa, mejor. Pues, dame, 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 dame. Dime de la casa, ¿y con qué pinto vos? Si es que... Tu papá tiene negocio, ¿eh? A un negocio, ¿qué? No sé. ¿Por qué le voy a estar quitando yo pinto de un señor agarrao? ¿Qué huesos? Mira, vos pedíle pinto y decirle que es para un negocio. Y ahí te salís de la casa. Y vamos a parrandear, ¿eh? Buena idea, vos. ¿Qué onda pensabas? Puchica, ¿le voy a decir que tengo una idea para un negocio vos? Es que me necesito, ¿eh? Pues, sí. Es que lo estoy pensando bien. Es muy buena idea. ¿Sabes qué? Te llamo más tarde, le voy a decir. Te llamo un rato, güey. Papá, ya viene, ¿qué tal? Oje, mira. Salís como que sin nada, pues. Chao. A ver qué puede hacer, puede hacer ya. No sé. No sé. Ay, yo me traigo que usted ya está, que está en la rica. Venga, quente, 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 tranquilo, que quiero platicar con usted. No, encima, ¿qué quería platicar? Es que, mira, vos, porque yo creo que es un mucho año de trabajar. Tengo una idea para ver el negocio, ¿pa? Entonces quiero pedir la ayuda de esto un poquito. A ver qué negocio es que me interesa dar, si... Tengo un buen trabajo, un buen trabajo, un buen trabajo. Es un buen trabajo. Vamos a ver, son interesantes. Excelente, ¿qué trabajo necesito a ver? Ya estoy grandecito. Mira, esta barbita que llegue a ver. Y las ideas que uno tiene, vamos a ver el negocio, voy a tener. ¿Ven qué es? ¿Cuándo necesitas? Porque son interesantes, el negocio. Y así hablamos con tu hermano también para que te ayude a llegar. ¿Usted ve una buena cantidad? ¿La mitad de lo que usted tiene? ¿Cómo va a haber un negocio, voy a poner yo? Yo quiero ser independiente, no trabajar con ese mi hermano. Bueno, sí me cuento en ese lugar, con ese negocio. Ay, usted mire, una buena cantidad. ¿Me habla primero con tu mamá? Vamos. Ahorita que regrese, vamos a ver qué dice ella. Tengo que se va llenar de alegría también. No, que te va a hablar con tu mamá si ella ni confía. ¿Usted confíe en mi papá? Un buen rostro, ¿verdad? Ay, mi hijo, este hombre. No lo piense, no lo piense. Confíe en su hijo. ¿Es un minuto de chequecito? Pues quiero hacer que va a lo ir. No, que no va a ser muy chiquito, pues yo. ¡Vamos! Ay, está un poquito que me va a dar. Mira, que así es. ¡Ah! ¡Ay Dios! Mira esa cantidad que te doy tú aquí, renegando todavía. Vamos a ver, ahí platicamos con tu mamá después. Bueno, van a saber si alcanza, pero va a haber un negocio y le voy a poner. Un negocio, ¿no? Nos esperamos, nos esperamos.